No podía creerlo. Ya sé, ¿verdad? Me quedé impactada. ¿Qué está tomando tanto tiempo? Bueno, tengo más chismes para ti. Oh, es sobre Kevin. Nunca adivinarás lo que hizo. Suficiente. Iré a otro lugar. Espera un minuto. ¿Cuántos globos? Creo que puedo usarlos. Vale la pena intentarlo. Dejaré el globo aquí mismo. Luego tomaré el esmalte de uñas favoritos. Me encanta este color. Mojaré un pincel en el esmalte de uñas. A continuación comenzaré a pintar el globo. Voy a hacer una mancha de esmalte aquí. Haré lo mismo con diferentes colores. Ahora haré un patrón de onda en el esmalte. Los colores se mezclan. Tengo que empujar suavemente la punta de la uña en el esmalte. No quiero reventar el globo. El esmalte se ha transferido a mi uña. Esto es justo lo que quería. ¡Guau! ¡Son sorprendentes! ¡Debería hacer esto profesionalmente!